Hola familiares y amigos, somos de la Universidad San Martín de Porres, de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, promoción 2023. Después de tantos años de esfuerzo y sacrificio, queremos invitarlos a ustedes a uno de los momentos más importantes para nosotros. Un día único y especial en nuestra ceremonia de graduación. También les queremos dar las gracias por ayudarnos y motivarnos a no rendirnos y siempre seguir adelante. Es por eso que les queremos invitar a formar parte de este gran momento con nosotros. Nuestra ceremonia se realizará el sábado 29 de julio en el Auditorio del Colegio San Agustín a partir de las 5 de la tarde. Sabemos que muchos de nuestros familiares y amigos no podrán asistir a nuestra ceremonia de graduación. Es por eso que podrán participar y observarnos a través de la cuenta de Palatium en YouTube. ¡Nos esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!